Ay, qué tristeza y amargo dolor Es el que siento dentro de mi corazón Porque he perdido el verdadero amor Que llevo dentro de mi corazón Ay, qué tristeza y amargo dolor Es el que siento dentro de mi corazón Porque el destino me robó la ilusión Y estoy sufriendo Porque no tengo tu amor Si fue por timidez, tal vez no sé por qué Estoy arrepentido Porque aún no he podido olvidar a esa mujer Música Tú me enseñaste, tú me enseñaste a amar Contigo aprendí el amor Estoy sufriendo amargado por ti Porque el destino Me robó tu amor Ay, qué tristeza y amargo dolor Es el que siento dentro de mi corazón Porque he perdido el verdadero amor Que llevo dentro de mi corazón Si fue por timidez, tal vez no sé por qué Estoy arrepentido Porque aún yo no he podido Olvidar a esa mujer Si fue por timidez, tal vez no sé por qué Estoy arrepentido Porque aún yo no he podido Olvidar a esa mujer Música Música Música